Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los trastornos del riñón, trastornos de las vías urinarias, bien, pues los síntomas causados por los trastornos del riñón y por las vías urinarias, o y de las vías urinarias, varían de acuerdo a cada tipo de trastorno, o con la parte del sistema que está afectado. La fiebre y la sensación de malestar generalizado, cuando son frecuentes, pues entonces habrá que indagar a qué se debe, ¿no? Por ejemplo, la infección de la vejiga, lo que llamamos cistitis, pues casi nunca causa fiebre, aunque pudiera causarla. La infección por bacterias del riñón, lo que llamamos pilonefritis, sí, generalmente provoca una fiebre elevada. Ojalá y no, pero pudiera también ser ocasionalmente un cáncer de riñón, también causa fiebre, ¿no? Veamos entonces qué es la normalidad. La mayoría de las personas orina aproximadamente entre cuatro y seis veces diarias, pero principalmente durante el día, pocas veces en la noche. Entonces, la micción frecuente, sin incremento del volumen diario de orina, es un síntoma, ¿no?, de infección vesical, o sea, hay infección en la vejiga. O bien puede ser algo que está causando la misma irritación en esa parte, en la vejiga, que puede ser un cuerpo extraño, puede ser también un cálculo, y ojalá y no, puede ser un tumor. Cuando hay un tumor, pues, puede ser tumor o puede ser otro tipo de protuberancia, presión a la vejiga. Eso también puede causar una micción frecuente, o sea, ir a cada momento, cada rato a orinar. La irritación de la vejiga, veamos, ¿no? Cuando esté irritada la vejiga puede provocar dolor al orinar, lo que se llama disuria. Una necesidad compulsiva de miccionar, o sea, lo que es urgencia. Puede sentirse como una tensión dolorosa casi constante. A eso le llama tenesmo. Por lo general, la cantidad de orina que se elimina es poca. Pero si una persona no orina de inmediato, puede perder el control de la vejiga, puede tener fuga de orina. Ahora veamos la micción nocturna, cuando es muy frecuente, lo que se llama nicturia. Esta manera de avisarnos de nuestro organismo, a través de hacer que nos estemos levantando durante la noche a orinar, pues nos está ya indicando, nos manifiesta, que estamos en etapas iniciales de un padecimiento renal. Puede ser otra cosa, ¿no? La verdad que es el memoria. Porque la causa puede ser simplemente que bebimos un gran volumen de líquidos antes de acostarnos. Puede ser alcohol, café, obviamente. Eso también provoca que durante la noche se sienta la necesidad de orinar con frecuencia. Esto es debido a que los riñones no concentran bien la orina. Pero esto lo detectamos, ¿no? También es habitual la micción frecuente por la noche en las personas que tienen otro padecimiento, ¿no? Que a veces no asociamos, no relacionamos. Puede ser una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia hepática. También, ¿no? Estar mal del corazón. Estar mal del hígado. O bien, tener diabetes. Esto es que, aunque no tengamos una enfermedad de las vías urinarias, si existe insuficiencia cardíaca, hepática, o bien se padece diabetes, pues sí es habitual a esas personas, aunque no estén enfermas de los riñones, que se levanten en la noche, ¿no? A orinar. Entonces, orinar pequeñas cantidades repetidas veces durante la noche. También puede producirse cuando la orina se devuelve a la vejiga. Porque se devuelve la orina a la vejiga si lleva de salida. Porque la salida se encuentra obstruida. En los varones mayores, pues, la causa más frecuente de este taponamiento, vamos a llamarle así, es el aumento del tamaño de la próstata. Si ya creció. Entonces, pues, nos deja salir la orina y, por lo tanto, pues, aquí repetidas veces, haciendo esfuerzo, ¿no? A chorritos decimos, a retazos, no se orina a plenitud. Podría ser, entonces, el aumento del tamaño de la próstata. También orinarse en la cama, en uresis, se le llama. Es normal, ¿no?, durante los dos o tres, o quizá los tres primeros años de nuestra vida. Estamos pequeñitos. Pero ya después de los tres años, ya puede ser indicativo de un problema. Puede ser acerca de esta situación de orinarse en la cama después de los tres años, que hay una maduración retardada de los músculos y de los nervios de las vías urinales inferiores. O bien puede ser una infección, un estrechamiento de la uretra, si el conducto está estrecho, tiene menos diámetro. O bien hay un control inadecuado de los nervios de la vejiga urinaria. Le llaman vejiga neurogénica. Con frecuencia el problema de estrechamiento de la uretra puede ser genético, ¿no? Pero bueno, si estábamos bien y de pronto ya hay estrechamiento de la uretra, nos orinamos en la cama. Después de los tres años ya vimos algunas situaciones que pueden provocar o inarse en la cama. Pero a veces, ¿qué creen? Es de origen o del orden, de lo psicológico, de lo que está ocurriendo, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras creencias. ¿Qué sé yo? Psicológico. Pero llega a ser gente que ya tiene 15, 20 años, que es adulta o que es adulto mayor. Bueno, pues, sin haber alguna afección física, pues, dicen algunas personas, como acto de rebeldía, de protesta, de enojo, de molestia, pues tienen escape o fuga de orina en la cama. Bueno, hay síntomas, ¿no?, para detectar cuando esto así es, ¿no?, que nos ilustran mejor que hay una obstrucción de la uretra. El conducto que lleva la orina al exterior. Bueno, pues, hay dificultad para iniciar la micción. O sea, como que no arrancamos, se dice, ¿no?, como que no empieza a salir la orina y ya estamos haciendo esfuerzo. Por lo tanto, decimos que hay necesidad de esforzarse. Aparece un chorro débil, un chorro irregular de orina, y al final, en eso se conoce, ¿no?, hay un goteo, ¿no? O, como en otras palabras más coloquiales, nos salpicamos los zapatos, ¿no? Bien, en los varones es muy frecuente que estos síntomas sean provocados por una próstata aumentada de tamaño. y es menos frecuente por un estrechamiento del conducto, ¿no?, o lo que llaman estenosis, ¿verdad?, se le llama cuando la uretra se estrechó, disminuyó su diámetro, ¿no? Bueno, en un niño, pues, estos síntomas pueden significar que nació con una uretra estrecha. Bueno, pero esto se puede resolver, ¿no?, pero el asunto es de que estamos atendiendo cuando hay un problema o un daño en los riñones. Entonces, una gran variedad de afecciones puede causar una pérdida incontrolada de nuestra orina, lo que llamamos incontinencia. Por ejemplo, la orina se puede escapar cuando una mujer con un cistocele, bueno, un cistocele es una herniación de la vejiga en la vagina. Entonces, la persona, pues, tose, se ríe, corre, se levanta, bueno, cuando tiene esta situación, un cistocele, o sea, una herniación de la vejiga en la vagina, pues sí, padece de incontinencia. En general, ¿no?, la causa de un cistocele se debe al estiramiento y al debilitamiento de los músculos pélvicos, puede ser durante el parto, o puede ser también un resultado de las alteraciones que se producen cuando el nivel de estrógenos disminuye, ¿no?, tras la menopausia. disminuye, esto puede suceder, ¿no?, la obstrucción de la salida de la orina de la vejiga, o sea, la obstrucción de la salida de la orina de la vejiga puede causar incontinencia, o sea, cuando la presión interior de la vejiga excede la fuerza de obstrucción, bueno, en esta condición la vejiga no se vacía completamente. veamos otro caso, ¿no?, la presencia de aire en la orina, parece que no, pero es un síntoma poco frecuente, decían antes, ¿no?, hoy ha aumentado, así dice la persona, ¿no?, me sale aire en la orina, estoy orinando, me sale aire primero, después, bueno, indica que hay una conexión anómala, lo que se llama fístula, digamos, un tubo, un conducto que ya se hizo, ¿no?, entre las vías urinarias y el intestino, exacto, caso de las mujercitas, si sale aire por la vagina, pues se tiene que entender que no se generó ahí mismo, ¿no?, sino que se está generando en el intestino, porque hay un conducto, un comunicante, un tubito que ya se conectó con el intestino, entonces, de ahí procede el gas, esto es demasiado delicado, ¿no?, hay que atenderlo, porque una fístula puede ser una complicación de una diverticulitis, son sacos que aparecen en el intestino, inflamados y que se llenan de pus y pues van horadando, digamos, la infección, la pus, hasta que se conecta con el sistema reproductor, pues sale gas por el sistema reproductor procedente del intestino, entonces puede ser una complicación de una diverticulitis, puede ser otro tipo de inflamación intestinal, puede ser un absceso, ojalá y no, puede ser un cáncer, entonces la fístula, el conducto, entre la vejiga y la vagina, puede hacer que el gas, o sea, el aire, vaya hacia la orina, pueden ser las bacterias, pero eso es en raras ocasiones, en raras ocasiones, las bacterias presentes en la orina pueden producir gas, es en los menos de los casos, ahora veamos, generalmente los adultos producen alrededor de tres tazas a dos litros de orina al día, veamos el límite, ¿no? Total, dos litros, pero por ejemplo, algunas enfermedades de los riñones dañan su capacidad para concentrar la orina, entonces la producción diaria de orina puede exceder a dos litros y medio, ya se pasó, ¿no? Ya, acordado, está pasando, está orinando nada más de la cuenta, entonces la emisión de grandes cantidades de orina por lo general es una consecuencia de la concentración elevada de glucosa en la sangre, o bien una baja concentración de hormonas, o sea, ya tenemos un problema también hormonal. Ahora, cuando la producción de orina se reduce a menos de dos tazas, son medio litro más o menos, en lugar de dos ya bajó demasiado a causa de una enfermedad renal, puede ser por la obstrucción de un ureter, ¿no? De la vejiga, de la uretra, de la uretra también puede ser que esté disminuida en su diámetro. Pues eso es malo porque conduce a la formación de desechos metabólicos en la sangre, lo que se llama zoemia. Esto nos indica que los riñones se han afectado de forma repentina, o bien que un problema renal crónico pues ya se agravó. Así es de que pues vamos a resolver, ¿no? Ya vimos los síntomas, los signos, entonces habrá que elaborar la fórmula, ¿no? Aquí decimos así en general que vamos a atender afecciones o los trastornos del riñón y de las vías urinarias. Y ya vimos los síntomas, los signos de los diferentes padecimientos en cada área o parte de nuestros riñones. Pero igual abordamos damos de una vez en general vías urinarias y resolvemos. Utilizamos desde luego una estrategia adecuada y correcta pues para que donde esté la afección con nuestra fórmula tomando en cuenta las causas pues se resuelva, ¿no? Porque luego nos la pasamos peregrinando haciendo análisis y más análisis y no empezamos. Aquí pues es entendible, ¿no? Las posibles causas primero hay que tonificar al riñón para que tenga más fuerza este con más poder porque está muy disminuido. Utilizar plantas antisépticas porque desde luego hay que considerar una infección por un germen. También tenemos que ver próstata, entonces tenemos que utilizar productos que sean contra o anti la hiperplasia benigna de próstata. Presencia de piedras también puede ser entonces utilizamos plantas litontrípticas reinales. Y bueno todo esto en la formulación es lo que vamos a agregar vamos a identificar qué plantas y vamos a atender a lo mejor pero ya tiene mucho tiempo con eso ha tomado muchos recursos ha utilizado diferentes plataformas de atención bueno ya se esperó bien aquí está la fórmula para que abordemos el sistema urinario completo resolvamos tonifiquemos demos más fuerza y nos olvidemos de las infecciones recurrentes porque vamos a desactivarlas de una vez bien vamos a corte regresamos bien veamos el color de la orina esto es importante para determinar por qué situación estamos pasando y atenderla de manera correcta para que conocer bien bien la orina diluida esto es para expresar para referir puede ser casi incolora entonces es orina diluida ahora la concentrada es de color amarillo oscuro así la vemos un amarillo pero oscuro habrá entonces que recordar porque los pigmentos de los alimentos pueden producir incluso una orina coloreada de rojo también los fármacos pueden producir una variedad de colores marrón negro azul verde o quizá rojo pero esto es fácil no hay que recordarlo nada más porque a veces uno se alarma y resulta que fue por los alimentos algunos alimentos en de anaquel les llamamos los que vienen empaquetados para que duren mucho ahí o en lata pues les agregan colorantes para que tengan digamos más atractivo a la vista no al sabor ni a la nutrición entonces pues después uno va a orinar de ese color que se ve el alimento por lo mismo de que solo añadieron bueno los colores distintos del amarillo estamos hablando de la orina son anormales claro a menos que sean causados por los alimentos o por los fármacos ahí sí pues pero esto pues es fácil ¿no? nos acordamos pero sí hay que considerarlo porque a veces no nos damos cuenta por ejemplo la orina marrón puede contener hemoglobina degradada ya saben que la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos ¿no? habrá que estar atentos ¿no? ahora a veces la orina puede contener pigmentos pueden ser de color rojo o pueden ser de color negro bueno de color rojo porque la sangre ¿no? una pequeña hemorragia o varias micro hemorragias pueden causar color rojo color negro pues puede ser por alguna situación de alguna neoplasia la presencia de alguna neoplasia o cáncer puede haber orina turbia bueno cuando es orina turbia sugiere la presencia de pus ¿sí? porque se ve como lechosa ¿no? se ve rara ¿no? pero sí se ve como pues con pus sinceramente ¿no? bueno eso puede ser proveniente de una infección de las vías urinarias donde ya hay pus o bien puede haber cristales de ácido úrico o de ácido fosfórico bueno son materiales que a veces ingerimos a través de los alimentos o bien son residuos metabólicos del propio cuerpo que no están siendo eliminados adecuadamente entonces recordemos que la sangre en la orina se le llama también hematuria puede darle una coloración entre roja y marrón ¿no? o sea café esto depende de la cantidad de sangre que esté presente en la orina ¿no? también depende del lado de acidez de ésta ¿no? bueno eso se se tiene entendido ¿no? que aunque haya una cantidad muy reducida de sangre en la orina pues vamos a notar que se ve nuestra orina pues de los tintes que son de rojo ¿no? naranjado a veces muy intenso quiere decir que puede haber un sangrado espontáneo y esto hay que atenderlo porque también puede ser causado por alguna misión algún corte que haga al salir ahí desplazándose algún cálculo porque a veces tiene aristas finas o sea tiene picos cortantes y pues eso desde luego hace que vaya causando ahí disturbio ¿no? que vaya causando lesión entonces pues hay que atender de una vez todo el sistema renal ¿no? para que de esta manera adecuadamente pues le demos un mantenimiento general ¿no? aparte de que tengamos las diferentes afecciones que ya sean a veces multiplicadas y que no hemos resuelto tenemos que utilizar plantas que en verdad tengan acciones terapéuticas propias y adecuadas para ya olvidarnos de estos padecimientos ¿no? resolverlos de manera definitiva bueno vamos a buscar la planta que nos va a facilitar la labor el abedul blanco es excelente ¿no? porque aparte si hay fiebre pues tiene esas propiedades para que el cuerpo se ventile y mantenerla controlada que no se eleve demasiado tiene propiedades antiinflamatorias para que los riñones pues ya no estén causando dolor en la parte baja de la espalda escalofríos molestias en todo el cuerpo también astringente ¿no? para que los conductos ya no estén pues obstruidos reducidos sino que más bien se recojan y puedan otra vez recuperar el diámetro normal para que fluya con facilidad la orina y así tenemos distintas cualidades aparte pues mineraliza tiene vitaminas depura bien en el organismo hace una depuración excelente sacando todos los residuos que están ahí estancados en nuestro cuerpo y que están causando la inflamación la afección el dolor también bueno está con nosotros Sinue que nos platique más acerca de las propiedades que tiene el abedur blanco pues para utilizarlo certeramente gracias Rodrigo por la invitación el abedur blanco es un árbol de hojas verdes y de color blanco por la parte posterior tiene esas hojas muy curiosas bicolor también su tronco suele ser de color blanco y gracias a eso es un símbolo de pureza en muchas culturas de pureza y de sabiduría entonces ha sido muy estudiado y por supuesto muy utilizado el abedur blanco tiene propiedades analgésicas entonces un dolor de cabeza un dolor de espalda un dolor de cuerpo por ejemplo cuando uno hace mucho ejercicio cuando uno está muy estresado cuando ha cargado cosas pesadas lo podríamos atender de manera muy fácil con abedul hay problemas que se caracterizan con mucho dolor una infección renal provoca un dolor a la altura de la espalda baja ¿verdad? una infección renal puede provocar el ardor al orinar ardor de la planta de los pies hinchazón podemos utilizar abedur blanco para limpiar desinflamar y retirar el dolor si el dolor es causado por cálculos renales que son dolores muy intensos la persona puede llegar a desmayarse de un dolor por cálculo renal el abedur blanco posee esa actividad litontríptica la capacidad de deshacer de desalojar del riñón las piedras y las arenillas que se van acumulando elimina el cálculo y con eso eliminamos el dolor ahora el dolor en articulaciones también puede deberse a la acumulación del ácido úrico comúnmente llamado gota también hay dolor hay inflamación de las articulaciones aparecen protuberancias llamadas tofos ¿verdad? protuberancias que se ven pues sí con enrojecidas y con mucho dolor al momento de mover la articulación o con el simple roce de la ropa algún pequeño golpe duele bastante como si tuviera unos vidrios dentro de esa articulación el abedur blanco elimina el ácido úrico libera esa articulación de todo ese ácido que le está provocando el dolor limpia la sangre también limpiamos el ácido úrico a nivel del torrente sanguíneo desinflama y con eso se elimina perfectamente el dolor si el dolor que presenta es por artritis reumatoide también podemos utilizar abedul con muchísima confianza para que esa articulación no se siga inflamando no se siga deformando que conserve la fuerza que conserve el movimiento la elasticidad ¿verdad? continúa caminando hay personas que dejan de caminar porque la artritis sí es una enfermedad limitante la persona deja de trabajar se limita su movimiento ya no puede agarrar las cosas ya no puede tomar un transporte entonces para que la articulación se mantenga jovial limpia desinflamada sin dolor que la persona pueda moverse libremente podemos utilizar abedul blanco así entonces limpiamos perfectamente la sangre porque también hay personas que tienen la sangre muy contaminada de metales pesados de grasas del ácido úrico de diferentes químicos que vienen en los mismos alimentos que estamos consumiendo alimentos entre comillas ¿verdad? entonces es una planta excelente para limpiar el torrente sanguíneo y que juega precisamente con la circulación y los riñones porque acuérdense que van de la mano para que todas esas toxinas sean expulsadas por los riñones mediante la orina y de esta manera nosotros estemos desintoxicando a nuestro cuerpo y eso se refleja mucho en la calidad de la piel el abedul también mejora mucho la calidad de la piel cuando la piel está muy manchada hay mucha mancha hay mucho paño hay mucho enrojecimiento lunares rojos todo eso es causado por la intoxicación de la sangre limpiamos la sangre ayudamos a los riñones esto beneficia bastante a la tensión arterial le facilita el trabajo al corazón y con eso vemos que las varices las hemorroides los problemas circulatorios también van reduciendo la presión arterial se controla las taquicardias se van retirando el corazón agradece bastante entonces así limpiamos la sangre cuidamos las articulaciones mejoramos la calidad de la piel y atendemos la salud de los riñones todo con una sola planta abedul blanco adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico si usted necesita una fórmula si usted no la solicita la damos con gusto si nos proporciona un correo electrónico se la vamos a mandar a ese correo electrónico para que le llegue pronto bien le doy la dirección de nuestro correo electrónico para que bueno de nuestra página más bien corrijo para que usted la visite ahí colocamos la fórmula que elaboramos en el transcurso de cada programa ahí la colocamos para que usted la tenga ahí disponible a la mano también si gusta puede desde ahí desde la página enviarla directamente a un conocido a un familiar a un cercano que quiera usted compartir una fórmula o bien puede usted comprar su fórmula en la tienda en línea para usted o para quien sea y mandarla directamente al domicilio el flete no cueste el flete es gratis así que eso hace más fácil ¿no? el envío de fórmulas a cualquier parte del país bueno la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría el volario en Puente de Alvarado hoy México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado Avenida México Tenochtitlan 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del metro Hidergo Metro Revolución anotamos el número telefónico 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 Línea de ayuda al volario si no puede salir de casa no se preocupe llame a vía telefónica a línea de ayuda al volario para que le abuelen su fórmula o bien si desea puede adquirir su fórmula para que se la entregue hasta las puertas de su hogar hasta su domicilio marquen uno telefónico 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 centro de asesoría herbolaria NKTP bien recién se acaba de cambiar en la avenida vía Morelos número 46 esto es en San Cristóbal NKTP frente a laboratorios salud digna a la estación del Mexibos estación San Cristóbal la atención es de un ensasado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde anotamos el teléfono para más informes 55 57 70 70 68 40 55 57 70 68 40 en San Cristóbal de Catepec no se lo olvide avenida vía Morelos número 46 frente a la estación del Mexibos estación San Cristóbal bien la ciudad de México también de reciente apertura en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en Tlanepantla esto es en el Estado de México centro de asesoría albular y en calle Zahuatlán allá en Tlanepantla calle Zahuatlán número 224 primer piso a media cuadra de mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de bodega de Orrera recuerden calle Zahuatlán número 224 el teléfono anótelo 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienda autorizada en Cuauhtitlán de Romero Rubio en el Estado de México ubicada la tienda en Mariano Escobedo número 209 Colonial Huerto a espaldas a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuauhtitlán anotamos el teléfono 55 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Bien son los números telefónicos ahora vamos a trabajar vamos a elaborar la fórmula del día que corresponde pues a lo que es trastornos en los riñones ¿no? bueno cuando también hay daño que ya vimos que puede ser de diversa índole ¿no? pero nos orientamos bien con los síntomas y signos entonces es la fórmula para trastornos del riñón y de las vías urinarias cuando hay presencia de fiebre una sensación de malestar generalizado micción frecuente sin incremento de volumen diario de orina dolor al orinar una necesidad compulsiva de miccionar o sea una urgencia siempre andamos verdad hasta corriendo para acudir al sanitario y aún así a veces llegamos tarde puede sentirse como una tensión dolorosa casi constantemente lo que se llama tenismo micción nocturna frecuente lo que se llama nicturia dificultad para iniciar la micción se necesita un esforzar hacer fuerza ¿no? y aún así el chorro es débil es irregular y al final hay un goteo esa es otra situación pérdida incontrolada de orina o sea lo que se llama incontinencia ¿sí? escape de hechizo bueno así nos refiere el paciente ahora vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente anotamos abrojo amarillo noni morinda pingüica hoja regalicia guamis abedul blanco nuevamente abrojo amarillo noni morinda pingüica hoja regalicia guamis abedul blanco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor tómelo como agua de uso bien ahora los suplementos mango africano damiana de california con citrulina té verde cartílago de tiburón nuevamente mango africano damiana de california con citrulina té verde cartílago de tiburón y esas cápsulas una de cada hora se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día que es para fortalecer el sistema inmune pero también es para fortalecer las vías urinarias incluso para sacar piedras para eliminar la infección coadyuva pues con la fórmula que acabo de dar o bien la puede tomar solo cuando le quiera de mantenimiento a sus riñones porque esta fórmula también es para el sistema inmune y ahorita necesitamos bastante fortalecer el sistema inmune bueno entonces utilizamos el elixir que lleva chanca piedra y rábaro negro repito chanca piedra y rábaro negro elixir clave 1815 1815 se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos tomas al día al levantarse una y otra antes de acostarse esto es diariamente bien vamos al corte la fórmula está completa bien continuamos estamos platicando acerca de cómo recuperar nuevamente la salud renal de la manera más apropiada porque a veces pues no pensamos en darles algún beneficio algún mantenimiento alguna ayuda a nuestros riñones los dejamos por su cuenta y pues llega el momento en que ya empezaron a colapsar bien pues hay que utilizar esta fórmula para que haya regeneración celular fortalecimiento fuerza y bueno nuevamente para que no nos estemos intoxicando porque pues una insuficiencia es lo que provoca que nos estén eliminando de las sustancias nocivas que están en nuestro cuerpo entonces lo que tenemos que hacer para depurar para limpiar todo nuestro organismo para agarrar nuevamente fuerza energía sentirnos frescos decimos sin dolor alguno pues es atender nuestra área renal haciendo memoria pues muchas de las veces nos damos cuenta que aún desde hace tiempo pues no hemos procurado nada en beneficio de la área renal pues es buen momento para intentarlo para hacerlo antes de que aparezcan pues algunas consecuencias bien continuamos vamos a dar entonces asesoría herbolaje que es lo que sigue a las personas que están llamando vía telefónica entonces iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor aristeo morales álvarez ah bien aristeo morales álvarez adelante lo escucho mire doctor este lo que voy a decirle es el micolon sí ¿qué tiene? este mire estoy haciendo un estudio la semana pasada me dijeron que tengo sí 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 es la que me ha dado lata doctor porque cómo se llama en la tarde me da mucho gas y mal aliento sí y me hechamos el estómago sí ¿qué más? y este y mis ojos me da harto comezón hágase cuenta como si hubiera ido alergia alrededor de los ojos a veces se me hincha y veo borroso y tengo cataratas que dicen que me van a operar pero yo no quiero operar doctor porque tengo este con usted bueno para las plantas entonces vamos a salir adelante y este y la pantorrilla y la pantorrilla sí es un como un círculo que me da este piquete o ardor sí los dedos los tengo tornicido al lado izquierdo pie izquierdo ¿es usted diabético? no no doctor no diabético sí ¿qué más? y este y mala y mala circulación también doctor bueno ¿qué edad tiene? tengo 71 años ¿cuánto pesa? 71 años pesa 64 mido unos 63 bueno le hacemos la fórmula no se preocupe salimos adelante pronto bien vamos haciendo la fórmula entonces utilizamos los siguientes utilizamos sangregado o coxote sombra de toro techinanteco hojas de salzamora alcarabea bien mencionamos otra vez sangregado o coxote sombra de toro chinanteco salzamora hojas alcarabea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos bien vamos anotando utilizamos jurema es la primera ¿no? utilizamos también proteasa utilizamos también castilleja flor de aloe fue así jurema proteasa con multivitamínico con multivitamínico castilleja flor de aloe de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? habla Vigelina Núñez López doctor sí de acuerdo adelante te escucho ¿más perdón? te escucho dime que tienes ¿qué te sucede? ah mire tengo ácido grito desde hace mucho tiempo sinositis mala circulación ya tengo olvidos y gastritis con 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 bómito y calambres en las manos y pies tengo la boca seca y amarga y algo de depresión ahorita lo que me preocupa es que hace ocho días me desmayé me desmayé sin causa aparente no me pude tomar en ese momento presión porque no podía yo salir a la calle y no tengo el aparato ayer me tomaron la presión y tenía 100 con 60 ahorita en ese momento me devuelvo a sentir mareada como el día se bajó ¿qué más? me desmayé y pues eso sería todo ¿qué edad tienes? ¿vale? ¿qué edad tienes? 7'6 ¿7'6? ¿cuánto pesas? 70 ¿y viene tu estatura? mi nopausia no he podido bajar de peso de hace muchos años sí, no te preocupes ¿estatura? unos 50 bueno entonces vamos a resolver vamos a atenderte debidamente no te mortifiques bueno entonces empezamos utilizamos rosa de china hierba de la gracia angélica mexicana encina de mar tajibo huizache bien fue lo siguiente vamos a mencionar de nuevo rosa de china hierba de la gracia angélica encina de mar tajibo huizache bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos con suplementos utilizamos arándano azul lisina glacondamiana gaba fue lo siguiente entonces arándano azul lisina glacondamiana gaba gaba de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien estudiamos platicando de los beneficios de esta planta abedul blanco una planta estupenda realmente tiene muchas cualidades es muy importante utilizar esta planta porque beneficia bastante los riñones se puede tomar sola cuando se sienta que la orina es turbia sucia pestilente ¿no? pues entonces utilizamos esta planta porque ya nos está avisando que pudiera haber una infección en curso si no pues hay que depurar el organismo que los riñones descansen a través de su aseo de su limpieza que se refrescan y con esto podemos hacerlo bastante bien pero aparte pues el abedul es antiinflamatorio ¿no? si hay una inflamación la tiene bien es antiséptico pues mata gérmenes de cualquier índole puede ser incluso virus depura bien la sangre para que uno se sienta pues con más fuerza con más vigor más energetizado que a veces andamos de capa caída pero con esto nuevamente buena presencia bien ya nos vamos no se les olvide el tema de hoy abedul blanco que es muy bueno para los riñones bien entonces gracias por su presencia por su paciencia también por acompañarnos también le damos las gracias a Sinue el maestro Sinue Sinue muchas gracias como siempre es un placer Rodrigo bien me despido con una frase de Jonathan García Allen ejecuta tus conocimientos con la maestría del que sigue aprendiendo hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación con la maestría en tierra